...hacia un destino mejor, celebramos este Eucaristía por el mérdito y pago, para nos meter un descanso y para que el Señor le proceda el dolor que necesita de su familia en este momento de dolor que está sufriendo. Para celebrar la vida de estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestras magias. Cada cual de lo que su corazón le diga y no le mal hagan por compromiso, pues Dios ama lo que da como guerrilla. Y poderoso es Dios para colmarnos de todas clases de propiedad, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar graciosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a mano y no mantiene a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al salvador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Serán ustedes vivos en todo, para ser generosos en todo. La estamos de perfecto. Por nuestro estuvo bien, con la venza de él, en tu futuro los da, gracias de cristian, la paz de mi corazón, que fiel te grite, adoré a Dios, altísimo Señor, que estuviste juntar, un tiempo en el altar, cerca de hoy pasó, cierra con huevo, amar y recibir, a tiempo no morir, y yo morir, con tu buenísimo maná, que sabe dulce a miel, en el mundo vi, nada me gustará, un futuro bien. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!